¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de la salsa, yo he sido muy romántica, yo era baladista, siempre he sido compositora en los intercolegiados, siempre participé con mis canciones. Y entré a la salsa porque además de que vengo de Cali, era la oportunidad más cercana a poder viajar y a poder trabajar y ganar. Y también demostrar tu talento, ¿no? Sí, y también para pagar mis estudios y además que lo disfrutaba, yo soy de Cali y me gustaba la salsa, ¿no? Después de ahí, hace ocho años me fui a vivir a los Estados Unidos y al llegar allá empecé a trabajar muchísimo con la música colombiana y sobre todo que cuando llegas allá es una identidad. Y Paula, la colombiana, tráete la pollera, tráete la palda. ¿Dónde estabas viviendo? ¿Dónde estabas viviendo? Es un resultado de muchas cosas, por eso dije voy a trabajar con el folclor colombiano porque estando fuera yo estaba feliz de representar a mi país con mi falda, mi follera. Claro. Eso me llenaba, de verdad que eso me llenaba. O sea, te haces sentir muchísimo más orgullosa de tus raíces como representante allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, no sé, me llenaba, me llenaba el corazón salir con mi falda y todo el mundo como con ese amor por su patria y su pasión y yo también lo vivo como persona que vivía afuera y añora su tierra, ¿no? O sea, que sientes que muchas veces estando en el exterior nos damos cuenta de lo que tenemos. Claro, aunque yo siempre, o sea, yo siempre amé aquel folclor, yo alterno a las orquestas, yo tenía otra vida, yo pertenecía a una agrupación maravillosa que ha enriquecido mi vida que se llama Evocaciones y ahí trabajábamos lo que era el pasillo, el bambuco, la cumbia, o sea, todos los ritmos folclóricos de Colombia. Entonces yo allá estaba, para mí no era un problema, para mí era un orgullo, una felicidad cantar esas cumbias. Es más, con el grupo Nietzsche, cuando cantábamos la canoa ranchada, siempre yo buscaba una bandera, donde fuera, en Europa, en cualquier rincón, la bandera para usarla como falda. Entonces, por eso cuando yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer como solista? Yo quiero ser yo misma. Paula Romántica, porque aunque hay fusión con cumbia, hay unos temas un poco más crossover, ¿no? A mí me fascina la música de Juan, el Shakira, a mí me encanta también. O sea, todo el pop también te gusta. Me fascina. Estamos aquí, por ejemplo, viendo el trabajo discográfico de Paula y tiene unos popurries, unos medley, en el que está la piragua con Bia Sinaguera, con Bia Tierra Querida, pero también está esta canción que se llama El Sembrador, ¿no? Y El Sembrador es este sencillo promocional que tienes en este momento, esa canción es una composición tuya, está coescrita por otros dos autores, cuéntame de esa canción. Bueno, esa producción nació de una mañana, de haber estudiado la parábola del sembrador, me llegó muchísimo porque yo quería hacer algo con mensaje positivo y resulta que esta canción habla de eso, de lo que tú siembras, recoges. Y yo misma he sido prueba de eso porque cuando tú a través de tu historia musical haces amigos y todo, mira las bendiciones que ahora he tenido cuando llamo a los músicos, los de la parte del pop son músicos que graban para Thalía, Paulina Rubio, John Secada. ¿Quiénes están haciendo parte de la producción de pop aquí en el disco? Ajá. ¿Quiénes? Bueno, es que perdóname que los nombres no me los sé muy bien, a ver si lo destapamos. O cuáles canciones son las que digamos tienen ese componente de pop más fuerte. Bueno, por ejemplo, Freddy Camelo. Bueno, Freddy Camelo conocidísimo, claro. Bogotano, bogotano, imagínate, y él ya graba para grandes artistas y tuve la oportunidad de tenerlo. También el baterista de Juanes, que es un venezolano, Richard Bravo, también dio su cuota importantísima. Y bueno, y así mismo muchos otros músicos y obviamente mi folclor colombiano presente, Humberto Ibarra, que es un estudiado del folclor afrocolombiano, me encantó todo el aporte que hizo a nivel del folclor. Yo quería un solo instrumento que era el clarinete, porque para mí era... O sea, que unifique todo el concepto. El concepto, o sea, eso fue algo muy, muy trabajado y yo pienso que fue todo ese amor y todas las bendiciones de Dios que ha hecho posible que esto, de repente reciba una llamada tan increíblemente sorpresa de que felicidades, estás nominada a los Latin Grammys. ¿Qué salió usted en ese momento? Yo sé que es una pregunta de cajón, pero obviamente me gustaría saber qué reacción tuviste. Bueno, yo no lo creía, yo realmente pensaba que me estaba tomando el pelo la primera llamada, después ya llamó mi esposo y me dijo, porque yo tenía muchas llamadas perdidas, pero algo está pasando y mi esposo me dijo, no, si es verdad, estás nominada, acabo de ver la lista, yo no puedo seguir hablando, yo solo hice llorar y llorar y darle gracias a Dios. ¿Cuándo son los Grammy, Paula? El próximo 10 de noviembre, en Las Vegas, casi que no, pero ya estamos todo listos, sobre todo, yo no sabía que era tanto estrés, una alfombra roja. No, pues claro, imagínate, tienes toda la pinta ya lista, vestido y toda la vaina. Yo estaba preocupadísima por eso porque yo dije, estoy llevando raíces colombianas, mi folclor, yo no quiero, yo quería ponerme algo muy especial que tuviera un sentido, ¿no? Y te cuento que buscar y buscaré que hay en manos de Bruce Belfranco en Cali, un diseñador precioso, que me hizo un vestido, porque por mí yo me hubiera ido con una bandera, pues me decía, tranquila, vas a llevar algo muy, no te preocupes. Tengo una bandera aquí. Sí, amarilla, ¿verdad? Así quería yo. Y él me dijo, no, me diseñé un traje que está inspirado en los cuadros del maestro Omar Rayo. Entonces tiene una temática, por decirlo así, lo que estoy llevando, y de Colombia, entonces voy a estar muy contenta, muy orgullosa y sobre todo ser un pedacito como los otros colombianos que están también nominados, exacto, que un pedacito más de Colombia presente, porque de verdad que se está escuchando y se está poniendo mucha atención a lo que los colombianos hacemos. Claro, es que esta vez somos muchos, ¿no? Estamos muchísimos colombianos nominados a los Grammy Latinos. ¿Con quién estás compitiendo para esta categoría? Estoy con Tito el Bambino, estoy con tres dominicanos, que es Daniel Santa Cruz, Mochi Natalia y el Torito Héctor Acosta, que tienen su bachata y su fusión, y bueno, ahí está presente Puerto Rico, República Dominicana y Colombia. Y Colombia también, qué importante, Paula. Contentísima, ¿verdad? Te felicitamos, ¿verdad? Gracias. Muy chévere, y aquí estamos viendo entonces todo el arte, estamos presenciando una mujer que se ve además muy linda, así, pero con toda la iconografía colombiana, como que apalancando toda esa idea bien importante, ¿no? El arte, ¿de quién? O sea, ¿quién estuvo a cargo del arte en el arte? Bueno, imagínate que es un baterista, amigo, y él es aficionadísimo a la música, perdón, a la fotografía y todo eso, y él estaba ya iniciando en este proceso, y yo le dije, mira, yo quiero algo, no sé, que yo soy muy sentimental de mi tierra, de mi música, algo que me evoque eso, y mira que me parece que ha hecho un arte de fotográfico y de diseño. Muy chévere. Que logramos llegar a ese punto que yo quería, y lo que yo les digo es eso, que era como mi bebé, hasta en eso yo traté de poner los detalles y mira los resultados y las bendiciones que da, y hacer un trabajo con seriedad y con honestidad, ¿no? Bueno, Paula Zuleta, nominada al Grammy Latino, con este álbum que se llama Mezcla Soy, así que nos vamos a unos comerciales y volvemos con ella, vamos a seguir hablando de sus comienzos, de todo lo que ha hecho en la música, porque es muy importante, así que ustedes no se muevan, seguimos con más de Levanto. ¡Gracias!